La vida de un guitarrista no es fácil, o sea, atraer a las niñas, a las nenas tocando la guitarra. Tiene su trabajo. Lección de guitarrista, parte 2. Tocarlo solo muy rápido hará que mojes más bragas que incluso llevar un estuche caro. ¿Recordáis, amigo? ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora me dijo, no te metas guitarrista, hombre, métete al bañín. Te vas ganando 4 duro y va bien y mejor. Bueno, ya con la crisis, ¿no? Venga, otra buena.